Quiero recordarte en mi tristeza como el único amor que aún más tesoro Párchate y más no vuelvas la cabeza ni te detengas porque entonces lloro Párchate y más no vuelvas la cabeza ni te detengas porque entonces lloro Usuras de mis noches ya pasadas y diezza de tu amor sobre mi almohada y del amor vivido que me queda si tú te marchas no me queda nada y del amor vivido que me queda si tú te marchas no me queda nada Si te vas de mí te recordaré como una ilusión que murió al nacer fuiste para mí con el pétalo de rosa y su vida acabó a ser cantilco al mariposa pero vente ya, oh, me cegaré y en este dolor ya no sé qué haré esa fecha que se rompe en el despecho quizás despierte en mí y ya no sé lo que haga si te vas de mí te recordaré como una ilusión que murió al nacer fuiste para mí con el pétalo de rosa que su vida acabó a ser cantilco al mariposa pero vente ya, oh, me cegaré y en este dolor ya no sé qué haré esa fecha que se rompe en el despecho quizás despierte en mí y ya no sé lo que haga quizás despierte en mí y ya no sé lo que haga quizás despierte en mí y ya no sé lo que haga quizás despierte en mí y ya no sé lo que haga a la tarde al lugar siniestro en que perdí a mi hermoso caballito blanco que suave y piensada al caminar por eso recuerdo con tristeza La triste mirada que me dio Como si quisiera decirme Adiós y para siempre se marchó Como si quisiera decirme Adiós y para siempre se marchó Campallito velando porque me has abandonado Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristeza Yo sé bien que tú te has ido y que nunca volverás Campallito velando porque me has abandonado Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristeza Yo sé bien que tú te has ido y que nunca volverás Feliz aniversario Centro Musical San Martín Donde la carana no tiene fin Caballito velando porque me has abandonado Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristeza Yo sé bien que tú te has ido y que nunca volverás Campallito velando porque me has abandonado Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristeza Yo sé bien que tú te has ido y que nunca volverás No me dejes en este mundo de tristeza No me dejes en este mundo de tristeza No me dejes en este mundo de tristeza Yo sé bien que tú te has ido y que nunca volverás Y vuelvo a ser libre otra vez Y vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Y ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Y tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Y me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Y te fijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Y me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Eso me... Yo luché contra el amor De que venía y se fue Y ahora... Ya te olvidé Ya te olvidé Y vuelvo a ser libre otra vez Y vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Y ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Y me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Y ya te olvidé Y me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora... Y ya te olvidé Ya volvemos ¡Gracias, Claudia González! ¡Gracias, Claudia González! Una mujer bonita está segura en el amor Con su belleza trae muchachos y viejos en general Se hace la permanente y el maquillaje hasta demás Se hace la permanente y el maquillaje hasta demás Una fea modesta de un mil letraje que pensará Yo no conozco a nadie ni quien me diga por dónde va Yo no digo atractivo pero buscándolo he de contar Yo no digo atractivo pero buscándolo he de contar Yo no digo atractivo pero buscándolo he de contar Yo no digo atractivo pero buscándolo he de contar Yo no digo atractivo pero buscándolo he de contar De los aires nacionales de la América del Sur No hay como la marinera que se baile en el Perú Y adentro con la segunda maestro Eso es Así Eso es Una mujer bonita está segura en el amor Con su belleza trae muchachos y viejos en general Se hace la permanente y el maquillaje hasta demás Una fea modesta de un mil letraje que pensará Yo no conozco a nadie ni quien me diga por dónde va Yo no digo atractivo pero buscándolo he de contar Yo no digo atractivo pero buscándolo he de contar Yo no digo atractivo pero buscándolo he de contar Yo no digo atractivo pero buscándolo he de contar Digo de pronto cual valoriza Si a la primera y la segunda No se equivoque al dar el baño Digo seré dos cuáles mejor Ahora creo que las dos son buenas Mira cómo me hacen tambalear Ahora creo que las dos son buenas Mira cómo me hacen tambalear